En este vídeo vamos a ver 6 impresoras 3D y vamos a compararlas entre sí. Además, también vamos a ver qué resultados dan y todo tipo de objetos impresos con ellas. No os perdáis este vídeo porque es una verdadera pasada, amigos. Arrancamos en el mundo de la impresión 3D. Iberotec, la tecnología por dentro. Esta vetusta joya del pasado fue la primera impresora 3D que tuve. Me la hice yo mismo con materiales que compré en la ferretería y con los motores y la circuitería, que por cierto te la dejo en la descripción. La varilla roscada, como podéis ver, es extremadamente fina. Y la verdad es que pasé más tiempo calibrando y preparando esta impresora que realmente disfrutándola. Ahí veis cómo intenté ponerle un sistema de autonivelación porque la verdad es que nivelarla era un suplicio. Tenías que utilizar un destornillador plano y una tuerca que lleva por debajo sujetarla con unos alicates. La verdad es que era bastante rudimentario usarla, pero me sirvió para iniciarme en el mundo de la impresión 3D. Por muy poco dinero, por menos de 100€ podrías montarte una de estas impresoras perfectamente. Estas son algunas de las piezas que imprimí con ella, unos low poly Pokémon. Como podéis ver la definición no es muy allá, pero bueno, ahí se defendía la impresora y hace ya bastantes años que la monté. Así que bueno, el resultado no es el mejor, pero es bastante decente. Aquí tenemos la evolución de la Prusa i3 que os he enseñado antes, pero esta es ya buena. Es un kit de la marca Gitech que fui montándolo yo también poco a poco, pero no me tuve que volverlo buscando todas las piezas. Aquí veis que la varilla roscada es mucho más gruesa, lleva una pantalla LCD. La verdad es que la calidad de la impresora es bastante buena y el coste fue ridículo. Alrededor de 120€ es lo que cuesta esta impresora, más o menos, por eBay y Amazon y tiendas así. Para nivelarla lleva una palometa, ahora la veremos mejor. Estos son los rodamientos que lleva para deslizarlo por la varilla. El extrusor no es de muy buena calidad, la verdad, me tocó cambiarlo. Este ya es el segundo extrusor que le puse. También le añadí un ventilador que no venía de serie. El porta rollos de filamento es un poco cutre. Es una especie de tubería insertada en unas piezas de acrílico, que por cierto la impresora está hecha también de acrílico. Como os decía, para nivelarla lleva una palometa, pero también es engorroso porque hay que utilizar una de esas llaves Allen o destornillador de cabeza hexagonal. Lleva las rudimentarias pinzas para sujetar el cristal. Y bueno, es una impresora que da unos resultados bastante decentes. Su precio es ridículamente bueno, pero tendréis que invertir también bastante tiempo en montarla y calibrarla. Estas son algunas de las piezas que imprimí con ella. Esta calavera la pinté con una esponja. Quedó muy bien. Podéis ver que las capas se notan bastante, a pesar de que lleva pintura a mansalva y una buena lijada. Pero bueno, el resultado es bastante guapo, como podéis apreciar. Y estas son las joyas del Zelda, que las imprimí. Tampoco es una calidad buenísima. La impresora se defiende como puede. Es también rapidilla. La verdad es que lenta no es. Y bueno, pues aquí tenéis unos resultados bastante óptimos. También imprimí este Pokémon, que lo pinté con el aerógrafo. Y quedó bastante chulo. Es Squirtle, si no me equivoco. Y bueno, pues ya habéis visto que por poco dinero podéis imprimir cosas que están bastante bien. Incluso hice algunos experimentos imprimiendo alguna cosa en goma. Bueno, aquí tenéis el gato este de Dragon Ball. Como podéis ver, a pesar de estar lijado y pintado, pues tiene sus defectos. Bueno, es cuestión de invertir mucho tiempo en calibrar bien esta impresora para sacarle un buen rendimiento. Como decía, esto lo imprimí en goma, goma elástica, filamento flexible, que por cierto es bastante coñazo insertarlo y utilizarlo. Este es el filtro de la mascarilla, de una mascarilla que me imprimí. Se puede desenroscar y cambiar por otro. Ahí se quedaría enredado el polen y demás. Y bueno, esta es otra versión de mascarilla también flexible. Se imprime en una sola pieza. Luego lo único que hay que hacer es doblarla y pegarla. También se le puede enroscar ahí un filtro que os podéis fabricar vosotros con algodón o como sea. Y bueno, pues es una prueba más que hice. Con filamento flexible. Salió bastante bien, la verdad. Con esta Pulse i3 se defendió bastante bien, aunque dio problemillas. Bueno, aquí os enseño la XYZ DaVinci 1.0 Pro. Una impresora ya montada, una impresora profesional. Como podéis ver, es cerrada para que las temperaturas externas no afecten a la impresión. También tiene Wi-Fi, aunque falla más que una escopeta de feria, el Wi-Fi. Admite cartuchos de su marca, que son muy cómodos, se insertan y ya está. Y también es universal, puedes usar filamentos de cualquier marca con un pequeño hack. Y aquí, bueno, aquí podéis ver la cama, que es totalmente metálica. Y el sistema de nivelación, que la verdad es súper incómodo, porque es muy pequeñito y el dedo prácticamente no cabe para nivelarla. Así que es un coñazo y mucho más todavía para nivelar la parte de atrás de la cama caliente. Pero bueno, esta es muy buena opción también si queréis empezar en el mundo profesional de la impresión 3D. Y sin invertir tiempo en calibrar ni en romperos la cabeza en montar. Es muy buena opción para principiantes. Estos son los resultados que da esta impresora. Aquí tenemos unas piezas directamente imprimidas, lijadas y pintadas. El acabado es buenísimo. Y a estas otras piezas las pasé por un tratamiento de acetone en frío, que ya os explicaré en otro vídeo. La verdad es que la calidad es buenísima, incluso equiparable a una impresión con resina. Bueno, aquí podéis ver que se notan las capas en las piezas que no han sufrido, bueno, a las que no les he pegado el tratamiento de acetone en frío. Quedan muy bien, pero se notan esas capas. Pero cuando les meto el tratamiento de acetone en frío a las piezas se quedan totalmente lisas. Estas las pinté yo a mano con el aerógrafo y tal. Y la verdad es que el resultado es espectacular. Luego se barnizan un poquito y la verdad es que parecen piezas de plástico inyectado o en resina, como os decía. Esta es una pieza de Juego de Tronos que imprimí porque me gustaba la serie. Y esa pieza roja sirve para la Da Vinci 1.0 Pro poderle meter un rollo de cualquier marca. No el rollo suyo de su marca específica, que por cierto vale una pasta. Aunque sí, es muy cómodo utilizar esos rollos porque es insertarlo en la parte de atrás como un cartucho. Y a funcionar. Bueno, esta impresora es la Delta Rostock. Es una impresora ya avanzada, bastante profesional. Tiene un sistema de impresión como si fuese un pulpo. Lleva unas rótulas. Y además es de doble extrusor. Por lo que podríamos imprimir en dos colores de forma simultánea. Aunque bueno, es muy complicada de calibrar, muy complicada de configurar y sacarle buen rendimiento requiere muchas horas y ser bastante experto en el tema. Requiere dedicación esta impresora. Yo la utilicé para imprimir unas piezas altas, porque sí que es cierto que para eso viene muy bien. Para piezas que tienen una altura considerable, esta impresora funciona de maravilla, la verdad. Bueno, ¿alguna cosa que imprimí con la Delta Rostock? Pues estas gafas, estas gafas de Tuk Life, salieron bastante bien. Imprimí por una parte las gafas, el cuerpo de las gafas, que se puede plegar. Y luego estos cuadraditos blancos que los pegué encima para darle ese efecto chulesco que tienen estas gafas. Así que nada, también imprimí, como os decía, esta espada del Zelda, que al tener piezas que luego están unidas con masilla, aún le falta retocar esta pieza, pues al ser piezas altas vino muy bien la Delta Rostock para imprimir esta espada. Cuando la retoque bien, la elije y la pinte, quedará de maravilla, la verdad. Es una pieza muy grande, la más grande que imprimir. Luego tenemos aquí la Elego Mars, una impresora de resina, que saca una calidad tremenda, la verdad, es espectacular. Pero eso sí, es muy farragosa de utilizar, porque cada vez que imprimimos una pieza, tenemos que limpiar esa cubeta que veis ahí, que se llena con una resina que reacciona a la luz ultravioleta. Y bueno, a pesar de ser farragosa, saca la mejor calidad que te puedas imaginar en el mundo de la impresión 3D. Yo estoy muy contento de tenerla, la verdad es que tampoco fue muy cara y es una compra que no puede faltar si te gusta el mundo de la impresión 3D, porque ya te digo que saca una calidad excepcional, inigualable. Mirad qué piezas. Esto es imposible imprimir una pieza con esta calidad, con una impresora normal y corriente, que no sea de resina. Las piezas no requieren lijado, no requieren postprocesado más allá de cortar los soportes, las pintas, las barnizas y mira qué bien queda. Mira el Bowser, qué brillo tiene, qué calidad tiene, es espectacular. Aquí tenemos también a Gollum, que después de pintarlo salió muy bien. Mirad los dientes, cómo cada uno de los dientes está imprimido, las arrugas, el pelo, cada uno de los matices de Gollum está perfectamente impreso en resina. Aquí tenemos al malo malísimo de Dragon Ball, que es Freezer, y también tenemos a Broly. Mirad el color del pelo, qué bien agarra la pintura, la verdad es que agarra muy bien la pintura en el material este, en la resina ultravioleta. Y la verdad, todo lujo de detalles tiene esta pieza, es envidiable, una calidad máxima. La verdad es que la de Lego Mars es una impresora que te deja boquiabierto desde el primer momento. Mirad qué pasada de dragón, esto sería la aldaba de una puerta, no eso que se utilizaba en la Edad Media para llamar una puerta. La imprimí en varias partes y luego las uní, pero claro, tiene tanta calidad de impresión que ni se nota al haber unido las piezas, es espectacular. Bueno, ya por último tenemos aquí la famosa Artillery Genius, esta es sin duda alguna para mí la mejor impresora del mercado, es silenciosa, se calienta súper rápido, imprime muy rápido y a muy alta calidad. Fijaros el rollo, cómo se pone en la parte superior de la impresora, lleva unos rodamientos para que no haya ningún problema, no se te enrolle nunca, no de tirones de ningún tipo. La instrucción es directa y la verdad es que esta impresora es otro mundo, juega en otra liga. Le da mil patadas a cualquier otra impresora actual que te puedas encontrar así de gama media. El precio es ciertamente un poco elevado, pero a través de Amazon la puedes encontrar a un precio buenísimo porque te ahorran las aduanas, te ahorras el transporte, mucho mejor que comprarla en AliExpress o cualquier sitio así. Mirad la cama caliente, el mecanismo que lleva para regular y calibrar lo cómodo y accesible que es. Nada que ver con las otras impresoras, la calidad de los acabados es buenísima, fijaros que eso azul es de aluminio, lleva todo tipo de tuercas, de seguros. Es una impresora muy robusta y muy duradera, la verdad. Yo estoy contentísimo con ella y es la mejor compra que he podido hacer jamás en el mundo de las impresoras 3D. Además tiene ahí su ranura para pendrive, su pantalla táctil, su ranura para tarjeta SD. No os preocupéis si viene una actualización de Windows porque no necesitaréis el PC para nada, directamente imprime desde su pendrive o tarjeta. Si se os va la luz, recupera la impresión. Eso es algo que a mí me ha pasado varias veces porque se me salta el automático cuando tengo mucho consumo y la verdad es que es de agradecer. Y esta impresora, por ejemplo, no molesta. Puedes estar con el ordenador al lado imprimiendo toda la noche y no te molesta porque es que es tan silenciosa que prácticamente ni la escuchas. Ahí tenemos el sensor de filamento que en mi caso vino ligeramente roto, ya veis que la parte superior la pegué con Loctite. Hablé con Amazon y automáticamente me dijeron, ¿quieres que te devolvamos 20 euros? Que es la pieza de recambio vale 4 euros. Y le dije, pues sí, encantado. Me devolvieron 20 euros por esto que lo arreglé yo con Loctite. Ya veis, Amazon responde de forma envidiable. Es un espectáculo. Mirad el extrusor, qué bonito queda, qué pequeño es, cómo queda todo bien protegido, bien resguardado con sus carcasas de plástico. No molestan, lleva su ventilador incorporado. No tenéis que hacerle ningún hackeo a esta impresora. Esta viene montada al 90%, la sacáis de la caja y estáis imprimiendo en prácticamente 15 minutos vuestra primera pieza. Es espectacular y totalmente recomendable. Mirad estas piezas, las he imprimido con la Artillery Genius. La verdad es que los acabados son buenísimos, se calibra sin problemas y es que además no hace falta volver a calibrarla en cada impresión. No se descalibra prácticamente. Mirad lo que son las capas, como prácticamente no se nota, con un pequeño lijado, que por cierto, esta pieza para lijar la imprimí también con la Artillery. Las piezas quedan geniales. Fijaros esta calavera, esta ya está lijada y lo que son las capas prácticamente no se notan. En las zonas donde la lija le cuesta más entrar, se notan un poquito ahí las rebabas, pero bueno, es dedicarle un poco de tiempo al postprocesado. Y las piezas quedan perfectas. La verdad es que es espectacular la rapidez y la calidad que te saca la Artillery. Sin duda alguna, juegan otra liga. ¿Merece la pena comprarla? Sí. ¿La recomiendo? Sí. Es la impresora por excelencia. Si es tu primera impresora, no vas a fallar. Si ya tienes otras y te la compras, vas a disfrutar de lo que es una buena impresora que te deja boquiabierto desde el primer momento. Y bueno amigos, os voy a dejar en la descripción todo tipo de enlaces a estas impresoras y espero que hayáis disfrutado con esta comparativa. Un saludo amigos y que paséis muy buen día. ¡Hasta luego! ¡Gracias!